Cuando tú procrastinas, tú dejas de hacer algo, pero no para quedarte en la nada. Tú dejas de hacer algo para hacer otra cosa. Es decir, no es que tú estás obviando existir y tú dices, no voy a hacer nada. El simple hecho de decir no voy a hacer nada es porque tú vas a hacer algo. Va a haber Netflix, te vas a sentar en la cama, va a haber un café. Tú estás eligiendo una cosa por otra. Todo el mundo, la vida entera va a procrastinar. Está el tema de que en muchos momentos, sobre todo en el área laboral, hay procrastinación que también está alineada a falta de claridad. Esa es la diferencia también. Porque un tema es que yo priorizo y decido que en vez de esto hago esto, pero también hay falta de claridad. Y es que yo tengo el norte, pero no he analizado bien cuáles son los pasos que yo pudiera dar según mi circunstancia y eso me hace que yo procrastine la acción. Entonces hay un factor que está incidiendo en que yo sea procrastinador. Porque yo no he analizado en qué sitio está el artículo, qué artículo me beneficia más y cómo lo busco. Entonces, como yo no sé ese paso, yo estoy pensando todavía en el artículo, pero no sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Y como no tengo esa claridad, entonces procrastino más. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Mira, ready. Yo, pero ven acá. La vamos a dar fuego. Ok. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes, la nómina. Agradeciéndole a todos nuestros oyentes y suscriptores por justificar su salario con su audiencia. Y a modo de inducción, no es porque haya muchas rotaciones, porque siempre estamos creciendo, me presento. Mi nombre es Luis Regalado, el que firma y despacha en este espacio. Y con nosotros en el día de hoy está un invitado muy especial, Juan Carlos de Jesús Rodríguez, mejor conocido como Doctor Proactivo. Así es. Bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer estar aquí y poder aportar a esta plataforma tan buena, sobre todo con un tema tan álgido como es el espacio laboral. Vamos a ver, vamos a ver, porque como yo siempre le digo a todas las personas que se sientan acá, nosotros estamos llevando unos procesos arduos de reclutamiento. Siempre estamos reclutando nuevos invitados todos los días. Y me parece que usted cumple con el perfil de lo que estamos buscando en el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo le entramos a este tema. Y yo quiero empezar preguntándote algo muy, muy elemental. Vamos a hablar de la procrastinación. Sí. ¿Verdad? Te comenté, mira, quiero que hablemos de este tema. Para empezar, rompiendo un poquito el hielo, ¿qué es más difícil? ¿Dejar de procrastinar o pronunciarlo bien? Wow. Yo creo que dejar de procrastinar. Aunque te voy a ser sincero, todavía hay personas que no saben cómo se escribe. Claro, completamente. Y lo creo. Y tú encuentras libros, artículos, videos y páginas en internet que están mal escritos. Mal escrito, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que es una palabra que no tiene mucho tiempo de creada. Todavía te la buscan en el diccionario de la lengua española. Y hay sitios donde dice que está, que no está. Todavía es una palabra que no tiene tanto tiempo de creación. Postergar, sí. Pero procrastinar, no. Entonces, cuesta tiempo. Porque, por ejemplo, lo que pasa es con la R que está entre la C y la A. Tú no la dices cuando estás diciendo la palabra. Correcto. Pero sí se escribe así. Entonces, cuesta, cuesta. Sí, sí, sí. Pero es más difícil dejar de procrastinar. Ok, ok, ok. Ya vamos avanzando una parte del pleito. Claro. Porque es que cuando yo veo esta palabra, yo digo, wow, es complicada. Pero es más complicado lo que implica. Es lo que implica. Vamos a ver cómo le entramos a esto. Porque yo siento que la gente puede confundir el tema de la procrastinación como con muchas cosas. O sea, lo puede confundir con vagancia, con desgano. Lo puede confundir con mediocridad. Sí. O quizás... Con falta de disciplina. Exacto, falta de disciplina. O quizás simplemente postergar. Pero entonces, ok, a nivel de significado, de genes, ¿cómo podemos ver este fenómeno? Mira, una de las confusiones más grandes con el tema de la procrastinación es que las personas creen que es un tema de tiempo. Yo procrastino porque no tengo tiempo. Yo procrastino porque no estoy organizado. Yo procrastino porque no tengo disciplina. Yo procrastino porque algo falta en mí. Tengo algún déficit. O porque soy hiperactivo. Claro, porque tengo alguna condición. Tengo alguna condición. Tengo un trauma. Y la procrastinación es simplemente un tema de priorización y de elección. Cuando tú procrastinas, tú dejas de hacer algo, pero no para quedarte en la nada. Ok. Tú dejas de hacer algo para hacer otra cosa. Para hacer otra cosa. Es decir, no es que tú estás obviando existir y tú dices, no voy a hacer nada. El simple hecho de decir no voy a hacer nada es porque tú vas a hacer algo. Va a haber Netflix, te vas a sentar en la cama, va a haber un café. Sí, tú estás eligiendo una cosa por otra. Todo el mundo, la vida entera va a procrastinar. Ok. Ningún ser humano vive sin procrastinar. Ok, o sea que no nos podemos depintar de ahí. No, de que yo quiero dejar de procrastinar. Eso no existe. No me contrates para eso. Ahora, ¿qué es lo que tú debes tratar de lograr? Que lo que tú procrastinas no sean las cosas que te acercan al tipo de vida y al tipo de ser humano que tú quieres ser. Wow. Procrastinar. Yo digo, yo tengo dos cosas que hacer en el día. Una es llamar por teléfono a mis hijos para ver cómo están y otra es terminar de ver este artículo porque en algún momento de mi vida yo quiero hacer un libro de eso. Si yo procrastino dejar de llamar a mis hijos por ver el artículo, yo estoy afectando una de mis metas que es tiempo de calidad con mis hijos este año. Y esa meta está alineada a una necesidad y un valor emocional porque ese es el tipo de padre que yo quiero ser. Claro. Ok. Entonces, esa procrastinación está afectando mi vida. Ahora, si yo digo, yo no voy a ver el artículo, no me da tiempo, pero yo sí voy a llamar a mis hijos. Yo estoy procrastinando el artículo. Pero yo estoy siendo productivo y estoy alineado al tipo de vida que me va a dar felicidad. Claro, el que tú quieras. El que tú quieras. Ok. Tú siempre vas a procrastinar. Ahora, lo que tú tienes que ver es que lo que tú estás procrastinando no sea lo que tú deseas en esta vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te sientes que tú estás procrastinando mucho? Si lo hablamos en el personal es porque normalmente tú estás procrastinando a lo que te importa. El ejercicio, la alimentación, el tiempo en familia, divertirte, ese negocio que tú quieres emprender, que tienes la idea ahí hace un año y no arranca, te duele porque tú sabes que en el fondo eso es lo que tú deseas en este año. Entonces, por eso esa procrastinación duele. Ahora, está el tema de que en muchos momentos, sobre todo en el área laboral, hay procrastinación que también está alineada a falta de claridad. Ok. Esa es la diferencia también, porque un tema es que yo priorizo y decido que en vez de esto hago esto, pero también hay falta de claridad. Y es que yo tengo el norte, pero no he analizado bien cuáles son los pasos que yo pudiera dar según mis circunstancias y eso me hace que yo procrastine la acción. Claro. Entonces, hay un factor que está incidiendo en que yo sea procrastinador, porque yo no he analizado en qué sitio está el artículo, qué artículo me beneficia más y cómo lo busco. Claro. Entonces, como yo no sé ese paso, yo estoy pensando todavía en el artículo, pero no sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Y como no tengo esa claridad, entonces procrastino más. Es como un empleado que tú le dices, yo necesito que te meto a algo, pero él nunca lo ha hecho. Es posible que ese empleado no arranque ese día, ni esa semana, ni la que viene, o no arranque nunca. Se quede ahí. Porque él no sabe cuáles son los pasos que tiene que dar para llegar a ese resultado. Pasa mucho con las metas de las empresas. La misión, visión, valores. El plan estratégico de los próximos cinco años. El plan operativo. Porque hicieron los directivos y hay una gente sentada en un departamentico que nadie le ha explicado cómo se traduce esa acción de ese plan operativo en lo que él tiene que hacer desde su puesto para acercarme a la empresa a ese plan operativo. Si él no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿a qué él va ahí todos los días? Hace lo mismo. Claro. O peor, quizá el diseño de lo que a él le pusieron a hacer, como los directivos quizá piensan que una cosa está entrelazada con la otra, le dicen hazlo. Pero la propia persona, si está viendo que eso no está generando un resultado, pues tú te desmotivas, tú dices yo voy a hacer esto por rutina. Claro, totalmente. Entonces hay una procrastinación que se da por falta de claridad. Hay otra procrastinación que es por falta de tiempo. Ok. Sí existe, sobre todo en estos momentos. Somos personas, como yo y creo que tú también, que nos ponemos de más. Sí, 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 sí. Tenemos una presión de querer ser tan productivos, tan proactivos y evolucionar tan rápido, que en un día nos ponemos una cantidad de cosas que sabemos que es insostenible. Claro, que imposible. Y lo estamos poniendo y la vemos y decimos, esto no es sano, pero te la pones como quieras. Claro, y la voy a dar. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a tener tiempo suficiente para hacerla. Porque si tú calculas la cantidad de tiempo que amerita cada tarea y tú existir y por lo menos ir al baño y comer, no te va a dar el tiempo para hacerla. Entonces tú vas a terminar procrastinando muchas de esas cosas. Claro. Pero ese es el menos. El que más se da es por un tema de priorización. Y elección. Que hay algo en mí que me está haciendo priorizar lo que no me hace bien y otro es un tema de claridad. Ok, ok. Entonces, vamos a ver. Oye, esto no es fácil. Este tema no es fácil. No, no es fácil. Vamos a ver una cosa. Ok. Estábamos hablando de la elección. Sí. Y, por ejemplo, es verdad lo que tú decías. Muchas veces yo tengo una meta y es lo que yo deseo, es lo que yo quiero. Y yo realmente estoy procrastinando, pero estoy en contra o en detrimento de esa meta. Claro. Porque lo que estoy haciendo es quizá viendo TikTok o entreteniéndome, hablando por ahí o lo que sea. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la fuerza de yo desear esto no es lo que me lleva a yo simplemente, si es un tema de priorización? Claro. ¿Por qué yo no estoy soltando este tipo de cosas? Es un tema de hábito, es un tema de que esto u otro que me está quitando el tiempo o me está haciendo redireccionar mi atención. Claro. Yo tengo que tener algún método de aislarme o organizarme. O sea, ¿por qué esto que no es tanta prioridad te está jalando los pies? Claro. Ahí hay tres pilares a trabajar o analizar. El primero es si la forma en que está planteada la acción te motiva. Ok. Si esa meta es a lo que tú no has alcanzado, por eso es una meta. Es a lo que tú no tienes, es a lo que tú nunca has logrado o que lo quieres distinto. Bien. Eso implica que tú tienes que hacer cambio a quien tú eres y a tu forma de accionar. Uf. Todo alcance que sea distinto a donde tú te has parado, para tú moverte como ser humano, a menos que sea por inercia, la mayoría de acciones que llevan a metas son cambios en mi forma de ser, de pensar o de priorizar. Y eso no es fácil. Esos cambios no se hacen porque yo lo decido. Hay gente que dice, no, porque yo decidí un día dejar el cigarro. Sí, no fue por eso. Es que hay algo detrás que te hizo tomar esa decisión. Claro. Tu hijo te dijo te va a morir. Tuviste un familiar que murió de eso. O te viste no llegando a una cierta edad para ver tu nieto y eso te impactó. Y tú dices, yo tomé una decisión. No. Hay algo detrás que te llegó a tomar esa decisión emocional. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no alcanza ciertas metas y procrastina acciones porque están de una manera planteada que no motiva. Y te voy a decir la meta más clara, con la que más trabajo me da que la gente entienda. Meta de salud y físico. Rebajar tanta libra, disminuir tanto por ciento de grasa corporal. ¿Pero por qué tú me das en la vida? Es una de las metas más difíciles. ¿Qué pasa? La gente cuando se plantea las acciones, se plantea unas acciones tan aburridas que es imposible, que si eso tú no lo hacías antes, tú lo hagas. ¿Cuál es mi meta? Ir al gimnasio. Tres veces a la semana. Y tú le dices, ok, bien, estás sostenible. ¿Hace cuánto tú no vas al gimnasio? Y yo no he ido nunca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú piensas en el gimnasio, ¿qué tú sientes? Cadejo. Eso no está bien planteada, esa meta. ¿Qué te emociona de eso? Nada. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Por qué tú quieres hacer ejercicio? Ah, porque quiero rebajar 10 libras. ¿Por qué tú quieres rebajar 10 libras? Ah, porque si rebajo 10 libras me voy a sentir mejor conmigo y con mi físico. ¿Y por qué tú quieres sentirte mejor conmigo y tu físico? Porque eso está impactando en mis relaciones interpersonales y mi trabajo. Ah, ¿para qué tú quieres hacer ejercicio? Para mejorar tus relaciones personales y trabajo. ¿Cuál es la meta? Claro, mejorar esas relaciones, claro. Claro. Y eso es un sueño, meta, acción y tarea. Que eso en el trabajo no se explica bien. Es decir, el sueño, yo quiero verme mejor físicamente para sentirme mejor conmigo mismo para las relaciones. La meta, disminuirla a 10 libras o 20 libras. Acciones. Ah, yo tengo que hacer ejercicio que no lo hago y ese ejercicio tiene que ser de musculación y tengo que disminuir este tipo de alimentación. Tareas. O la primera tarea es, ¿dónde me voy a inscribir para hacer ejercicio? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuál rutina? Que son tareas, tareas múltiples. ¿Qué voy a dejar primero de la comida? ¿Y por qué lo voy a suplantar? ¿Qué cosas sí puedo alimentarme? Son tareas. ¿Dónde compro eso? ¿Cuánto cuesta comprar eso? ¿Cuánto me tomo ya ese súper? ¿Qué marca es la que debería usar? Tareas. Tareas que me van acercando cada semana a que en algún momento yo me alcance esa meta y esa meta, al cabo de unos años, me haga tener ese sueño ideal. Entonces, en la procrastinación pasa eso. Que la forma en que está planteada no me motiva a accionar y no tiene la suficiente claridad para que yo me mueva. Esa es una. La otra es el tema de los hábitos. Ok. Cuando a la gente tú le dices hábitos, la gente piensa en la forma en que come, cómo hace ejercicio, cómo duerme y cómo se alimenta. Claro. Hábito es todo aquello que está grabado de tal manera en mi inconsciente que se va de manera automática. El 80% de las decisiones que tú tomas como ser humano vienen del inconsciente, no del consciente. Ningún ser humano controla su vida. Wow. Tú controlas un 20% de las acciones. El otro 80% lo controlan los hábitos. Lo que tú puedes modificar los hábitos para que eso que va automático vaya acorde a ti. Por eso los hábitos son tan importantes en el ámbito personal, profesional, exitoso. Hay empleados que es un problema de hábito por el cual no son productivos. Hábito en el ámbito laboral. Es decir, hay un hábito o varios hábitos que han creado en el ámbito de la jornada laboral que si tú no lo cambias no hay forma de que sean productivos. ¿Como cuáles? ¡Uh! ¿Como cuáles? El hábito de cuando se sienten aburridos, usate TikTok. Y te lleva a un adquirir dopamina de manera tan rápida que es imposible salirte del scroll. Ahí, ahí, ahí. No es porque tú eres malo y eres indisciplinado. Es que es imposible ganarle eso en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decirte, nada más le doy un scroll. Cuando tú coges el break, no. No le pides eso a nadie que no lo va a lograr. Eso lo crearon neurocientíficos y gente que saben de eso. Claro. Entonces, cuando tú le das, tú te vas a quedar enganchado y te lo te dice el doctor proactivo. Que cuando yo entro, yo nada más sigo cuentas que son de mis temas. Para que cuando yo haga scroll solamente me salgan mis temas. Claro. Pero aún así yo pongo límite porque tengo que hacer otra cosa después. Y yo he pasado del límite. Y yo soy un tipo que se trabaja hábito. Es que no es fácil ganarle la dopamina. Es que eso es satisfacción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los hábitos, para tú cambiar un hábito, que es el error más grande de toda persona. El hábito no se cambia decidiendo que yo voy a dejar el hábito. Nadie cambia su hábito diciendo yo voy a dejar de hacer eso. Eso no se logra. Eso te ha grabado en el inconsciente. Tú tienes que conocer las partes que tiene un hábito, que son tres. Y buscar enlazarlas para modificar un hábito por otro. Tú no puedes dejar ese espacio en blanco. Es más, no se logra si no es otra cosa. ¿Por qué? Un hábito tiene una parte que se llama señal. Hay una señal, una emoción, una acción en ti que te lleva a tomar acción. Por ejemplo, yo estoy aburrido. El aburrido es la emoción. Claro. Ok. El aburrido es una señal que le dice a mi cerebro, haz algo porque tú aburrido. Claro, tiene que generar ocio. Yo, cada vez que estaba aburrido, cogí el TikTok. Bien. Lo cogí tantas veces que el cerebro dijo, no, ese es. Este es. Ya, no lo pienses. Yo te lo voy a grabar para que tú no pierdas energía vital para tu existencia. No tengas que pensar y no gastes más energía de mi cerebro porque yo lo que quiero es que tú sobrevivas. Y yo te lo voy a poner automático para que salgamos de eso. Y así tú estás más tranquilo. Y te lo pones automático. Bien. ¿Y qué me da el TikTok? Me quita el aburrimiento y me da diversión y satisfacción. Bien. Doc, yo quiero dejar de usar el TikTok. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Por qué tú lo usas? ¿Qué es lo que tú sientes antes de usarlo? Aburrido. Ah, perfecto. ¿Qué otra cosa te daría en el aburrimiento, te daría en satisfacción? Piénsalo. Oh, a mí me gusta cantar. A mí me gusta hacer ejercicio, caminar y ver al aire libre. A mí me gusta jugar con mis hijos. A mí me gusta hacer rompecabezas. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que tú te sientas aburrido, coge la otra acción. Empieza a cantar, baila, ha ejercicio, habla con tus hijos. Ok. Tú vas a fallar, ¿eh? No me llames que tú vas a fallar. De los siete veces de la semana, tú vas a hacer una, nada más lo que te estoy diciendo. Dios mío. Pero te va a acordar que era eso. Tú vas a ver que en las próximas dos semanas te haciéndolo tres veces. Y al cabo de 60, 90 días, porque un hábito no se cambia en 66, eso lo hablaremos. Claro. Al cabo de un cierto cantidad de tiempo, ya lo grabó. Y cada vez que tú te sientes aburrido, en vez de tomar TikTok, tú canta, baila, juega. Exacto. Así que se cambia un hábito. Ok. Si tú no entiendes qué es lo que está produciendo la emoción que te lleva a hacer esa acción, tú nunca vas a poder cambiarlo. Ok. Porque tú tienes que cambiarlo por algo que te reproduzca el mismo resultado. Mira, esa parte está interesante de sustituir un hábito por otro, porque sí, ese vacío, al final la motivación, esa emoción te queda ahí. Tú tienes que sustituirla o apalearla con otra cosa. Entonces, si lo que está haciendo es que tú procrastines un tema específico, un hábito, no te pongas la meta. Primero cambia el hábito y luego te pone la meta. Ok. Para que no te sientas insatisfecho. Wow. O sea, que primero hay que cambiar, es ir trabajando ese hábito. Si es tan fuerte como para que no te haga accionar y te deje procrastinando. Si te dejas procrastinando, no te pongas la meta. Yo relajo mucho en las redes de la gente que se pone la meta de ir al gimnasio y lo ponen a las cinco de la mañana y el hábito maduro de ellos levantas de temprano. Claro. No te pongas la meta, hijo. Claro. Si tú superas, yo eso se lo digo a todo el que me conoce, a todos mis amigos, yo se lo digo, señores, el problema no es ir al gimnasio, ir a la alapesa, es llegar. No, claro. Es llegar al gimnasio. Después de que tú llegas, tú le vas a dar. Cada vez que alguien me dice, mire, yo quiero rebajar, perfecto, y analizamos la meta, cuál va a ser tu accionar y vamos a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Lo primero que me dicen, sí, yo me voy a apuntar al gimnasio. Ah, pues está bien, entonces esa es tu decisión. Ay, ¿cuántos días? No, cinco días a la semana. Cinco días a la semana es mucho. Tú no estás yendo a ninguno. Tú levantas entre las seis y media y las seis y cuarenta y cinco con vinta el arma. Hermano, no se ponga esa meta porque usted no la va a lograr. Entonces tú primero te pones la meta de levantarte a las seis. Claro. Media hora antes. Y esa media hora tú vas a hacer quince abdominales, quince lagartillas y quince marineros en tu casa. Claro. Y esas actividades te están acercando a la meta. En dos meses tú te vas a levantar a las cinco y media y vas a poder correr alrededor de tu casa. Ajá. Y en tres meses o cuatro vamos a lograr que tú te levantes a las cinco y vayas al gimnasio y salúes a los muchachos. Claro. Ni siquiera vas a hacer la rutina entera, te vas a tirar las fotos para las redes. Y en un tiempo tú vas a hacer tigre que no necesitas una meta porque ya instauró en su vida el estilo de vida saludable. Ese ejercicio es parte de su felicidad. Claro. Ya no hay que poner más meta ni hábito. Wow. Es una construcción. Mira, y la gente se vuelve loca. Ay, nunca. Entonces el que le vende sueño y le dice que lo va a alcanzar en 30 días, 60 días, lo que hace que le sabotea su vida porque se va a sentir que el problema es de él. ¿Y quién puede después? Porque tú dices que eres tú que tiene un fallo. Claro. Y ese es el problema. Hay mucha gente que, por ejemplo, yendo a esa misma parte de los ejercicios, encuentra un challenge de 45 días, de 15 días, de 21 días. Pero es verdad, si tú tienes la mentalidad incorrecta o tienes hábitos que te pueden autosabotear para esa meta. Claro. Tú puedes encontrar eso no de 21 días, no de 7 días. Y en esos 7 días, si tú le das como es, tú puedes rebajar las libras que son. Yo te voy a decir algo bien fuerte. Bien fuerte. Te va a dejar de seguir gente. Ay, Dios mío. Todo profesional, todo oficio, todo asesor, mentor y coach que te diga que con un mismo sistema y un mismo programa le cambia la vida a un grupo de gente, está diciendo mentira. Ajá. Claro. Porque cada persona tiene un mundo individualizado. Ok. Y lo que le sirve a él y no le sirve a Juan. Yo no puedo asegurarte a ti que dos personas bajo el mismo sistema, las mismas formas de llevarlo, yo consiga el mismo resultado. Porque tú vas a tener situaciones emocionales, situaciones de hábitos y circunstancias a tu alrededor que él no tiene. Claro. Si tú vas a un nutricionista y terminando de hablar contigo, lo único que te pregunte es cuánto tú quieres bajar, hazme una analítica y te entrega una dieta, váyase. Si ese hombre no le preguntó a qué hora usted se levanta, a qué usted duerme, a dónde usted trabaja, a cómo usted lleva a su familia, a qué lo estresa, a qué a usted le gusta comer, a qué no le gusta comer, a cuánto tú puedes gastar una compra. Váyase, porque no va a poder tener algo sostenible para su vida. Claro, con quién tú vives, cuántos hijos tienes. Eso mismo pasa con los asesores, mentor y coach. Si una persona no se sienta, pregúntate. Lo primero que debe hacer una gente cuando te va a trabajar contigo, en mi caso, yo duro casi dos semanas nada más buscando claridad. Yo duro dos semanas haciéndole preguntas y analizando su vida, porque yo no puedo armarte nada que funcione para ti si yo no conozco qué es lo que está pasando en tus circunstancias. Y uno de los problemas de ese tipo de programa es que es transversal. Hay un grupo de gente que va a encajar, pero hay otro grupo que no va a poder. Y hay gente que lo va a iniciar y después que se acabe el programa no lo sigue, porque está por el grupo emocionado y porque tiene que subir la foto a internet y todo el mundo la está subiendo y le da vergüenza no hacerlo. Pero no va a ser sostenible para su vida porque no está adaptado a sus circunstancias. Y sobre todo que tampoco quiere dejarse atacar de lo contrario, los sentimientos negativos. Ah, estoy estancado. Ah, yo no soy parte del grupo, no me adapto. Claro, claro. Esa sensación de yo estar en lo que tengo que estar, aunque no me esté generando resultados. Claro, entonces la vida, hay muchas cosas que se pueden estandarizar en base a ciencia, a neurociencia, a sistemas que ya se han probado en muchas personas. Y como se han probado en personas con distintas circunstancias, tú dices, bueno, aplica para un grupo grande de gente. Y aún así tú vas a encontrar gente que no aplica. Ahora, todo lo que tú dices, no, el que tome este curso en 30 días tiene esto. No, hermano, no. Si el curso no tiene cosas dentro donde yo te individualizo, es mentira. Wow. Ahora, si el curso tiene cosas dentro donde yo me tomo el tiempo de individualizar, sí puede funcionar. Ok. Entonces, vamos a ver una cosa. Partiendo de ver la parte del hábito y ver la parte de sustituir, de estudiar de manera individualizada cuál es mi meta. Claro. Viéndolo en la parte organizacional. Sí. Ok. Hablábamos primero de, tú mencionabas, motivación. Me quedé con motivación. Claro. Y con claridad. Sobre todo claridad. Son cosas muy importantes. Así es. Primero la motivación. Sí. Ok. Tú bien especificabas. Hay gente que acá arriba te pone, mira, la meta es, la misión es esta, la meta es aquella, etc. Y yo, como colaborador, puede que no me sienta identificado, o sea, no me motiva. Claro. ¿Cómo tú entiendes que, más allá de lo típico, porque, ah, bueno, vamos a ponerle un bono por indicadores, a ver, no sé qué, porque para mí, ok, es muy bueno que te paguen tu bono. Claro, lógico. Eso está muy bien. Eso es el incentivo que hay bien. Ahora, voy a ser completamente honesto, y creo que también hasta por eso voy a perder seguidores, usted puede cumplir una meta y no necesariamente se sienta identificado. Para nada. Para nada, o sea, todo lo contrario. Tú puedes hacer una cosa como una rutina, como llenar un requisito. Claro. Es como, ok, ¿cuántos indicadores de esto yo tengo que llenar? Son 10. Lleguen los 10. Ya, ok, págame. Inclusive la persona no está identificado contigo y la empresa. Está identificado con la cantidad de dinero. Claro. Como tú no puedas dar, se las acabó. Claro. Si es que es significativo el bono, porque también ese es otro. Sí, hay otros que lo ven como eso. Claro, o sea, yo incluso voy a hacer esta pequeña anécdota. Yo tengo un amigo que iba a entrar a un trabajo. Estaba súper emocionado. Ah, que voy a cambiar el trabajo, que voy a entrar a este trabajo, que sí o qué, y me van a pagar por indicadores variables. Yo le decía a fulano. Claro, indicadores variables. No, él le iba a poner su salario fijo, pero le iban a dar su bonificación de que por indicadores variables. Y yo le dije, fulano, antes de entrar, pregunta cómo se calculan esos indicadores. No, 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 porque esa gente pagan eso. Esa gente no va a dejar de pagar eso. Tú sabes cuánto te vas a pagar. Calcula y dile que te digan cómo se calculó ahora para que después no te salgan. Chacho, a los tres meses. Viejo, me lo dijiste. Bueno, ¿qué te puedo decir? Claro. Y era un indicador muy, o sea, era un bono muy irrisorio y muy difícil también de lograr, que es otra cosa que te quita la motivación. Si no es el motivador indicado, no funciona. Claro. Si es muy difícil de cumplir, no funciona. Entonces, ¿cómo en las organizaciones también podemos hacer ese match para que haya, por ejemplo, motivación en ese caso? Mira, la motivación en la parte organizacional no viene de la misión, visión y valores. Por más carnet que tú le pongas y por más con las frases y por más que tú lo pegas en la pared, la gente no se motiva por eso. Claro. Eso en un momento es chulo, pero eso no es mi motivación. Segundo, no hay motivación organizacional por brincaderas y talleres de integración un domingo que tú lo llevas a un parque con un reguero de inflables, con un polochet todo el mundo y todo el mundo se tira fotos. El lunes todo el mundo está desmotivado y nadie se lleva con nadie. Claro. Eso es lo más que pasa en el momento. Ok. Un ser humano se motiva en una organización. Primero, cuando se siente escuchado. Ok. Segundo, cuando se siente valorado. Valorado. Eso no es mi salario. Valorado. No que me suban de puerto. Valorado. Yo soy la mujer de limpieza y yo soy valorada. Yo soy el director y soy valorado. Claro. Y también el ser humano necesita sentirse productivo. Ok. Todos necesitamos sentirse productivo. Si yo me siento que estoy logrando cosas, aún sea en el trabajo, eso me hace sentir bien. Aún no estoy ganando el salario adecuado que yo esté idealizando. Pero si yo sentirme productivo, me siento bien. Y por último, que yo sepa que lo que yo estoy haciendo es más allá de un trabajo. Que algo importante. Claro. Hay un valor detrás de cada ser humano de dejar huellas y de dar. De generar impacto. Sí. Todos tenemos un nicho. Aquí algo que nos corroe por dentro que dice ayuda. Claro. Deja una huella. Que tú tienes que ser el héroe. Deja un legado. Ajá. Tú quieres sentirte que tú estás aportando más allá de que pasaste una factura. Claro, que te pusiste la capa y lo solviste. Entonces, si tú logras combinarse a cuatro cosas, no hay que decirle nada a ese empleado. Claro. Absolutamente nada. Claro, cada una de ellas lleva una complejidad. Sentirse escuchado. Hay que crear canales y vías. Momentos. Ok. Hay gente que tú solamente la escuchas en el kick-off de venta una vez al año. Completamente. Y nada más le echa boche y reuniones para ver cómo va, pero tú no lo vuelves a escuchar más nunca. Claro. Hay gente que tú nada más le escuchas cuando hay cosas de suposición y estás perdiendo un ser humano lleno de competencia ahí. Pero como su puesto es facturar, tú no le preguntas más nada que no sea de facturar. Claro. Y él tiene ideas en su cabeza que pueden ayudar a la empresa, pero tú no lo escuchas. Claro. Entonces, hay que crear canales, vías y momentos para conversar. Para conversar y escuchar. Hay que dar participación para que la gente se vea que es más allá de un puesto. Yo digo, un ser humano no es una función. Un ser humano es un ser lleno de experiencias y competencias que puedan ser aprovechadas por una empresa. Pero para eso tú tienes que escucharlo y conocerlo. Claro. Entonces, la parte de escucha es muy importante. La parte de valorado. Señores, la competencia no sana mata la productividad. El aplaudir y poner una foto de empleado del mes al que alcanza un número específico sin analizar todo lo que hace todo el mundo en ese engranaje es contraproducente en el fondo. Uy. Hay gente que alcanzó el 95% de venta y tú le pones un letrero atrás que dice el empleado del mes y todo el mundo lo aplaude. Y esa persona tenía todas las circunstancias a favor para llegar a ese 95%. Y tú tienes un empleado que está alcanzando un 40% con un hijo enfermo con cáncer, que tuvo un fracaso económico y que tiene un problema de salud. Y ese 60% es un 120% y tú no se lo aplaude. ¿Cómo tú quieres que esa persona se motive? ¿Cómo tú quieres que esa persona que el mes siguiente siga dando el 60% que es el 200% de él? Entonces, tú tienes que saber valorar a la gente. Claro. Los sistemas de valoración a veces no son buenos. Lo que hay en las empresas. Uh-huh. Mira. Vamos a hacer un análisis de, vamos a evaluar tu desempeño. ¿Cómo tú evaluas mi desempeño? Yo he visto una evaluación de desempeño que no dice realmente lo que el empleado está haciendo en su día a día. El ser humano que está entregándose ahí. Está basado en números, en resultados. Con procesos, que eres tú mismo que lo estás saboteando burocráticamente dentro de la empresa. Y le estás diciendo a él que por qué no lo alcanzaste y te pongo menos. Uh-huh. Hay muchas cosas por las cuales tú no valoras bien al empleado. Hay que aprender a valorar bien sus recursos humanos. Tú dices en una actividad, los empleados son las cosas más importantes que tiene la empresa. Los recursos humanos, es la mano de obra, es lo que guía. No hay empresa sin recursos humanos. ¿Cuánto tú inviertes en tus recursos humanos? Cada vez que una empresa me dice a mí, ay, ese taller está muy caro. ¿Y por qué tú quieres ese taller? Ay, porque yo quiero impactar a mis recursos humanos. No sé mentir, a usted no le importa su recurso humano. Usted gata tanto en escritorio. Claro. ¿Por qué usted no invierte en su recurso humano? ¿Qué es el que va a hacer que la cosa funcione? Entonces, no estamos valorando bien a los recursos humanos. Sentirse productivo. Para uno sentirse productivo como colaborador, tiene que entender muy bien qué es la empresa. ¿Qué fue lo que pensó el que la inventó? ¿Qué es lo que piensan los que están arriba? Si tú no entiendes lo que piensan los que están arriba, es difícil que tú conozcas el por qué y el para qué estamos aquí sentados en este escritorio. Porque el por qué y para qué, si tú no lo conoces, tú simplemente vas a ponchar. Y a ver cómo sale de esas 8 a 5. Claro. Cumplirme voy. Fluir. Me están observando. Nada más es esto. Claro. Y si esto se quema, no importa. Bien, no importa, hay más trabajo. Bien, no puedo adherirme, no puedo tener sentido de pertenencia porque yo no entiendo qué es lo que es esto. Claro. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que es la empresa. Segundo, yo tengo que entender qué es lo que queremos alcanzar. Ellos tienen que conocerlo bien al dedillo. Esa meta bonita escrita en un PowerPoint con todas las cosas que pagaste un asesor para que te la hiciera bonito en una consultoría. Esa persona de ahí abajo no la entiende. Claro. Tú tienes que explicársela bien y después decirle, después que tú se le expliques, decirle, esto es lo que tú puedes hacer. Ahora, para tú lograr eso en tres meses, tienes que hacer esto mensual y esto semanal. Esta cosa semanal implica que tú hagas esto, esto, esto. ¿Cómo tú entiendes que se pueden hacer? Ah, mira, esto se puede hacer así. Esto no se puede hacer así, se puede hacer así. Ok, anótalo ahí. Para eso tú tienes los encargados y los supervisores. Claro. Para crear planes sostenibles. Y entonces tú pones, según la circunstancia y la posibilidad de planes reales y sostenibles. Entonces la persona siempre va a estar todos los días logrando algo. Y en el ser humano, tanto personal como colaborador, si tú logras que la persona tache todos los días cosas, siempre va a estar motivado. Claro, se va a sentir que está cumpliendo una meta, o sea, que está rindiendo. Yo le digo, con el mismo ejemplo de levantarse temprano de hacer ejercicio, yo le digo a un cliente que me estoy contratando para diferentes metas y me dice que quiere hacer ejercicio y no hace antes. Y yo le digo, los primeros 15 días, si hiciste una vez a la semana, te felicito, tachalo. ¿Cómo así? Un día a la semana. Pero la meta no son tres. Si tú lograste un día, date un premio. Y yo te voy a felicitar. Y le hago una bulla, pero una bulla. Hermano, tú ya no eres del 99% de la población. Y es verdad. Y la gente dice, wow, yo sí puedo. Claro. Sin yo preguntarle la semana que viene, está en tres. Porque se está automotivando. Por eso es que funcionan tanto las aplicaciones de los to-do. Tú, si tan bien planteas de bien hecho. Claro, sí, sí. Porque cuando tú dices, tú marcas una cosa y dices, wow, y las aplicaciones ahora están. Que si tú marcas cinco, te dices, wow, marcaste cinco y salen unas cositas. Y tú, quina, yo soy superman. Entonces, para tu motiva a un empleado, tú tienes que hacer que él tache cosas. Claro. Y tú se la aplauda. Celebrar los pequeños éxitos. Claro. Y tú digas, señores, esta quincena, tengo que aplaudir a Juancito. Porque miren, de tanta tarea, y todo esto, y todo esto. Y gracias a él, estamos acercando un 10% más la meta. Eso motiva. Y eso hace que tú te sientas productivo. Claro. Y que yo estoy haciendo algo que realmente vale, que realmente importa. Tú tienes que buscar la manera de que él entienda que su trabajo no es simplemente un trabajo. ¿Cuál es el norte de la empresa? ¿Cómo aportamos a la sociedad? ¿Cómo aportamos a la vida de otras personas? Todos los servicios y empresas aportan algo. Claro. Tú solamente tienes que entender el trasfondo. No es solamente el servicio que entrega, no es la cajita. ¿Qué pasa con el ser humano cuando recibe esa cajita? Yo me acuerdo una vez que trabajaba con una empresa que daba servicio de entregable, de algo del Estado, algo reglamentario que tú necesitas para algo en la vida diaria. Y ellos se veían como el que entregaba ese documento. Y yo decía, ¿qué hace esa persona cuando tiene esos documentos? Ah, puede tener casarse, puede tener trabajo. Ah, ¿a qué tú le estás aportando? ¿A su éxito, su felicidad y su bienestar? Claro. Hermano, ¿usted está aportando el éxito, la felicidad y el bienestar de muchas personas? Usted está cambiando la vida de las personas. Entonces yo hago algo importante. Si tú logras esos cuatro pilares, hermano, mire, todos los colaboradores van a estar productivos, motivados, con sentido de pertenencia. Y son los primeros que se ponen el poloche de la empresa para pelear por ella. Claro. Y mira, y te quería preguntar algo dentro de ese mismo contexto. Si el liderazgo no entiende los objetivos o la meta o para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿los colaboradores sí están en la capacidad de entenderlo? Primero te voy a desmentir algo que me van a dejar de seguir mucha gente. Ok. Sobre todo gente que me contrata. Yo pensé que este episodio iba a rendir frutos positivos, pero aquí vamos a salir acabados. Bueno. Vamos a ver. Está más planteado el liderazgo en nuestros países. Ahí, ahí, ahí. Cuando tú piensas en líder, ¿en quién piensas? Supervisor, gerente y directivo. ¿A quién le pagan las charlas y los cursos de liderazgo? Supervisor, gerente y directivo. El liderazgo no tiene que ver nada con la posición. El error más grande que nos han vendido es vender que el liderazgo es la persona que tiene equipos debajo. Es el supervisor. Es el encargado. Es el director. Es el supuesto tener gente debajo. Eso no es liderazgo. Liderazgo es algo que sale innato de mí. Liderazgo son cualidades en las que yo quiero apoyar, ayudar, motivar, dar el ejemplo. Eso no es porque yo cojo un curso. Todo el que coge un curso de liderazgo no está haciendo nada. Eso no se enseña el liderazgo. Ni se aprende, no se trabaja. Yo puedo decirte cosas en las que tú después decidas. Eso conecta conmigo. Yo quiero ir trabajándolo. Pero tú no puedes salir con un certificado de yo soy líder. Cogí el liderazgo 0.1. Liderazgo básico para supervisores. Eso es mentira, hermano. Y se ha confundido el liderazgo con la diferencia entre el jefe y el jefe bueno y el jefe malo. Y ponen jefe y líder. Ah, sí. Y entonces pareciera a veces que el jefe, el líder, el líder es un jefe bueno. Un jefe que amigo. Es un jefe. ¿Por qué jefe? Porque tiene un puesto por arriba. Un supervisor directivo que no es tan malo, que es chelcha, que es chulo, que te da permiso, que no te maltrata, que te motiva de vez en cuando. Ese líder no, no necesariamente. Porque quizás esa persona no te guía con su ejemplo. ¿Y es chulo el jefe? Él es un líder, no es un jefe. Porque él es muy divertido. Pero no te motiva de verdad en el fondo para que tú actúes. No guía con el ejemplo. No quiere que tú crezcas. Entonces no es líder. Claro. El liderazgo viene del que menos tú crees. Y te voy a dar un ejemplo que doy en algunos de mis talleres. Hace un tiempo yo tuve en una empresa que me contrataron para dar una asesoría de productividad a un departamento específico. Analizamos qué estaba pasando. Había un tema de clima laboral, problemas que quedaron internos. No se valoraba muchas cosas. Hicimos un tallercito de integración, trabajo en equipo, liderazgo. Analizamos muchas cosas. Y yo hablaba de cómo apoyar con pequeñas cosas. Ese taller normalmente yo pido que lo tome todo el mundo de ese departamento, incluyendo la que limpia. Ok. Bien. Es parte del equipo, ¿eh? Por si acaso la gente no lo sabe. Sí, claro. Ah, ok. Si no hay café, hay gente que no trabaja. Si está sucio el escritorio y con mal olor, hay gente que no trabaja. Hay gente que no lo entiende. Ah, hay gente que no lo entiende. Bien. Pues hermano, el lunes de la semana siguiente, la señora de limpieza, yo le digo servicios generales, entró y llegó más temprano y le colocó café a todo el mundo. Y cuando la persona llegaba, lo recibía con el café, con su nombre, le decía, Luis, buen día. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Mira un cafecito. ¿Cómo estuvo tu día de ayer? Al cabo de una semana y media, dos o tres empleados comenzaron a servirle café a otro y a preguntarle por su día. Al cabo de un mes, aumentaron un 50% de su productividad. ¿Quién fue el líder? ¡Wow! ¿Quién fue el líder? No, ella. La señora de limpieza. Claro. ¿Tiene un puesto directivo? No. ¿Cogió un curso en alguna cosa de superación? No. Para nada. Los líderes están ahí. Lo que pasa es que como no tienen un puesto, no lo estamos observando. Claro. ¡Wow! Mira, qué interesante está eso. A eso son los que hay que enseñarles la meta. A eso son los que hay que decirles cuál es la misión, visión. A eso son los que hay que meterles en el carril, porque esos, sirviendo el café, dando una palmadita y dando un consejo, hace que todo el mundo se ponga en el carril. No, y que por ejemplo, entiendo muy bien, conforme ha ido pasando el tiempo, la importancia de hacer transversal el tema de entender cuál es la meta de las empresas, las instituciones, porque me he dado cuenta tanto que el supuesto liderazgo, ¿verdad? Y vamos a llamarle la gestión, más bien, no valora lo que están haciendo las personas debajo, pero al mismo tiempo también suele ocurrir que esos equipos que están debajo en los departamentos operativos y demás, servicios generales, lo que sea, quizá como no están llamados, o hasta los administrativos, quizá no están llamados directamente a incidir en los impactos de servicio o de venta de productos, etcétera, y quizá no entienden a fondo. Te dicen, sí, yo sé cuál es la misión, visión y valores, pero tú no sabes realmente lo que se está haciendo en la empresa. Y al final, a uno ni a otro le importa y no se están dando cuenta que precisamente cuando todos entendemos lo que estamos haciendo, es que las cosas salen mejor. Claro, y esa manzana, que tú como administrativo no estás invirtiendo en ella, en algún momento se pudre y daña toda la canasta. Claro. Mira, te quería consultar, por último, por ahora, porque es que este tema está bien fuerte. Quería hablar un poquito del tema de la claridad, para que no se me vaya. Y lo quiero mezclar un poco con la prioridad. Y también con el tema del personal de liderazgo, que ya le cambiamos el nombre. Porque suele pasar que también uno procrastina por el hecho de que, ah, ok, llegó hoy lunes una prioridad. Es para el martes, pero el martes en la tarde. Pero el martes, de repente, llegó en la mañana otra prioridad. Y todos los días llega otra prioridad, otra prioridad. Entonces, muchas veces, yo sé que lo que están viendo esto se van a sentir identificados. Si todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, yo no tengo motivación, no tengo claridad. Yo no tengo nada. Claro. ¿Para qué voy a hacer esto si el resultado va a ser el mismo? Y total, mañana va a llegar algo. De lo que yo estoy haciendo ahora, le va a restar importancia. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Sí, tú dijiste algo que un gran porcentaje de los mandos medios, que son los supervisores, encargado, directivo y demás, que tienen equipos debajo, fallan. Y es en que la claridad tiene un tema de que yo tengo un grupo de metas, un grupo de tareas y acciones. Y hay algo que se llama priorización según urgencias, importancia e innegociables. Entonces, como no saben hacer esa priorización, tienden a sabotear la productividad del equipo diciendo, esto es para ayer, esto es para ayer, esto es para ayer. ¿Qué pasa? Tú tienes un empleado que tú supuestamente lo organizaste y sabes lo que tiene que ser la semana, y tiene 10 cosas el lunes, que son prioridades. Todas. Y que nos van a acercar a las metas que nos estamos trazando de trimestre. Y tú le dices que estas 5 eran para ayer. ¿Cómo él hace esa 15? No puede. No. ¿Qué él decide? Oh, mi jefe. Yo tengo 10, son muy importantes, pero yo voy a hacer las 5 que digo el jefe. Ah, pero ¿qué pasó ahí? Ahí viene la dificultad de la priorización. Que posiblemente yo hice cosas que me mandó el jefe, que si yo no las hice ese día, no pasaba nada. Hay muchas maneras de priorizar. Ahí está la de Eisenhower, que del cuadro, a mí me gusta más de 3 para que sea más simple. Yo digo, uno, ponle uno. Tú tienes tu lista de cosas, más las que te ponen. Agárrese tú esas cosas y ponla en una lista. Rápido. Ponle un uno a la que es urgente. Y si tú no la haces en este justo momento, va a afectarte a ti y a otros. Ponle un dos a las que son urgentes, pero si tú no la haces en ese momento, no afecta a nadie. Y ponle un tres a las que son importantes, pero ni son urgentes ni afectarían a nadie que tú no la hagas ese día. ¿Cuál tú tienes que hacer primero? Todas las uno. Cuando tú tengas tiempo, hace dos. Y si restó tiempo, tú haces la número tres. ¿Por qué? Porque si tú haces un grupo de tres y un grupo de dos y dejaste una a uno, a la otra ya te pasan por recursos humanos. Pasa por recursos humanos. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Porque hiciste algo que impactó. Y eso a veces no lo saben hacerlo. Y mucho menos lo aprenden los de abajo. Y hay otra cosa que lo voy a recomendar a todo el que tenga superiores. Aunque su superior no le diga lo que usted tiene que hacer. Ni que es importante. Coja usted todas las tareas y siéntese los lunes o los viernes o los miércoles. Este es mi plan de trabajo de los próximos 15 días. ¿Qué usted entiende que debo darle prioridad a todo eso? ¿Qué usted más quiere de mí? Yo quiero esto, esto, esto y esto. ¿Dónde te voy a poner más esfuerzo? En eso, eso, eso. ¿Te acuerdas de la ley de Pareto, el 80-20? Normalmente, de 10 acciones, hay dos que te acercan más al resultado. Siéntate con tu jefa para ver cuáles son esas dos acciones y tú siempre vas a ser productivo sin importar cuántas circunstancias pasen. Wow. Mira. Y entiendo que eso también ayuda a que, por ejemplo, todos nos sintamos integrados en una misma dinámica de sacar cuáles son las prioridades. O sea, que todos nos involucremos en esa productividad, claro. Pero, al mismo tiempo, esos mandos medios, ese supuesto liderazgo, tiene que entender que trazar prioridades es muy importante y aclarar al colaborador para que sepa cuáles son ayuda a evitar la procrastinación. Claro. Porque automáticamente tú estás claro, tú sabes qué es lo que tú puedes dejar para después y tú sabes qué es lo que es urgente, que tú vas a soltar ese teléfono y tú dices, óyeme, esto es 15 minutos, 20, yo lo voy a soltar y voy a despachar esto para sentirme tranquilo con esa meta. Claro. Y si tú quieres ser un líder, y yo eres un mando medio, me está escuchando, y tú quieres ser un líder, tú tienes que entender que tú tienes que facilitar las herramientas para que esa persona logre eso. Sí, claro. Si esa herramienta alguna de ellas tiene problemas, no le diga a esa persona que es una prioridad para hoy, porque tú sabes que no lo vas a poder lograr porque tú creaste las barreras. Primero, resuelve la barrera con lo que están arriba. Claro. Y segundo, hay momentos en que lo que están arriba de ti, que tú eres mando medio, tú no le puedes decir que no a esa gente a nadie y te piden algo, pero tú sabes que eso no es una prioridad para tu equipo. ¿Quién la tiene que hacer? Yo, papá. ¿Por qué hay mando medio que cree que no le toca? No, que nada más le toca observar. ¿Tú no eres líder? Observar. ¿Tú eres líder guía con el ejemplo? Ah, pues hágalo usted. Ah, bueno. Estamos rompiendo paradigmas. Para que no sabote la productividad de su equipo que ya tiene su prioridad detrasada. Claro. Ah. Claro. Ah, usted va a coger a fulanito a sacarlo de su espacio laboral para que le ayude a hacer una cosa que es verdad que le que le hace. Para usted es entregable y enfriarse con el de arriba. No, hermano, hágalo usted. Y deje a esa persona haciendo las prioridades que usted le haya puso para que sigan siendo productivos. Claro. Miren, eso pasa mucho. Oh, pero claro. Eso pasa mucho. Y sobre todo también pasa. Que, por ejemplo, con este mismo tema del trazar las prioridades y tú hablabas de las herramientas. Mucha gente dentro del supuesto liderazgo entiende que a usted se le contrató porque usted sabe lo que tiene que hacer y esperan que sin esas herramientas usted sepa lo que tiene que hacer y tiene que resolver. Y eso no es cierto. Al final, creo que también el liderazgo debe de preocuparse de entender ok, esta es la meta o este es el objetivo o esta es la tarea. Tú tienes todo lo necesario para hacer eso. Claro. Porque hasta que tú no lo tengas tú no vas a avanzar y precisamente tú vas a quedar bueno pero me pusieron esta meta pero imagínate. Claro, claro. A mí no me han mandado el correo con este insumo o no me han dado esto. Claro. Es que yo creo que por más en vez de hacer tantos esfuerzos por querer convertir a un mando medio en un líder que le va a salir nato si de verdad lo desea lo que deberían empezar las empresas es a fortalecer los conocimientos al mando medio en inteligencia emocional en gestión de equipos en manejo de herramientas en comunicación efectiva todas las herramientas que ese ser humano necesita para hacerle la vida fácil al operativo porque el operativo no la tiene puede ser que la tenga pero no está en su perfil de puesto. Claro. Entonces tú tienes que tener esas herramientas para que puedas implementar eso y se haga una sinergia adecuada y tú también tienes que estar todo el tiempo haciendo análisis de qué cosas necesitan darse que no se están dando porque tú eres el que tiene la visión mando medio tú no eres el operativo ya tú guías a un grupo de operativos ya tú estás a un nivel medio estratégico entonces la visión estratégica no es que hay que hacer hoy es que estamos haciendo para dónde estamos caminando para dónde vamos y que nos está saboteando ese caminar que yo tengo que llevar a la próxima reunión de los CEOs y directivos y decirle miren hay que cambiar la silla claro que es lo que va a pasar hay que cambiar la silla todo el mundo está incómodo ya yo me di cuenta que todo el mundo está encurruñado vamos a hacer una inversión en silla ortopédica para que la gente esté más cómoda ya yo lo demostré que todo el mundo está incómodo es decir cositas así que los operativos no están viendo porque los operativos están en la factura en la venta en el número pero tú estás afuera mirando como estratégico y tú dices que yo necesito para que mi equipo sea mejor y eso es lo que tú llevas arriba entonces tú no puedes una cosa es colaborar con el operativo otra cosa es centrarte en el operativo tú tienes que hacer que el operativo se dé pero tú tienes que tener una visión más allá para poder colaborar con ese equipo y ese equipo aún tenga un perfil de puesto la persona contratada tenemos que estar claro en nuestros países aún esa persona tenga su cosa estudiada que fue en tal sitio que hizo un curso en tal sitio siéntese hermano a ver cómo hace cada cosa no le reproche que usted debe saberlo si esa persona tiene las cualidades y ya está contratado intente traspasarle facilitarle esos conocimientos sentarlo con el compañero que sí sabe y usted va a potenciar el trabajo porque estás entonces viene de una rotación de personal increíble porque tú nadie está suficiente para tu puesto entonces hay un momento de inducción y de que esa persona se vaya alineando para eso está el supervisor y el de mando medio y el líder es para sentarse ahí con ese equipo para que esa persona crezca y ahora haciendo un poquito de retroalimentación incluso voy a voy a dar este bonus de una conversación que tuve ayer y estábamos hablando de los las descripciones de puestos y discutíamos y decíamos oye hay veces que tú lees descripciones de puestos que tienen 20 cosas y es un puesto de la NASA es un puesto operativo inicial en la cadena de mando y hace 20 cosas y tú tú dices oye desde el diseño hasta en el diseño de la descripción de puestos porque es verdad que la persona necesitamos los empleos todos necesitamos esa vía para subsistir ahora bien también los recursos los recursos humanos los departamentos de gestión de talento etcétera desde el mismo diseño de los descriptivos de puestos deben de saber que prioridades son prioridades o sea no ponga 20 cosas o sea usted hace 3 o quizá tú pones 20 pero tú sabes que en la realidad las que se hacen son 3 o 4 entonces póngala ahí y no desmotive también al colaborador para que después le diga no mira ahí tú tienes que hacer tú esto decía que tú tenías que hacer esta 20 cosas dime lo que pasa es que hay perfiles de puestos que se ven bonitos cuando tú lo lees muy poéticos y cuando tú lo creas dices wow que perfil de puestos mira 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 que hijo he dado yo eso está para enmarcarlo pero después la realidad esa persona va a hacer 3 cosas la que están ahí y nada más necesita 3 conocimientos para el cargo que tú le estás dando ahora que si tú lo estás pensando en una persona que va a moverse de puestos ah eso es distinto pero si tú no estás seguro si esa persona algún día se va a mover y tú lo que necesites de esto sea justo claro yo necesito esto y esto nada más y te voy a pagar esto eso es lo que es justo ese precio correcto pero tú no buscas una gente que tiene un máster un phd y que para sentarse para esa factura no hermano ah el perfil de puesto ideal y también tenga mucha cuenta con el tema de las habilidades blandas y de esa persona tiene que ser respetuosa tiene que ser responsable tiene que ser esto y como tú mides eso en una entrevista ay voy a llamar por referencia no hombre señores esas son cosas que se cultivan y que tú lo vas a ver en el trayecto entonces los perfiles de puesto deberían ser más prácticos el cargo implica esto eso se traduce en estas operaciones y procesos que necesita un ser humano para hacer eso ah necesita conocer de esto esto y aquello ah pues eso es lo que tiene que dar prioridad bueno en los currículos la gente le da más prioridad claro hay puestos que sí pero yo he visto currículum que tú casi nunca ves la parte de la del manejo del sistema operativo y el cargo lo único que van a hacer es manejar el sistema operativo y tú ves todos los cursitos que hizo todos los cursitos todos los cursitos y tú no sabes y dices ah conoce manejar tú no ves ningún curso de Excel sé manejar Excel y tú viste todos los títulos y dices esa persona va a dar para el puesto y cuando va a trabajar el 90% de tu trabajo con Excel no sabe hacer una fórmula fracasaste en el contratación ya ese reclutamiento fracasaste en la contratación entonces los perfiles de puestos deberían ser más adaptados más simplificados los puestos a la parte operativa completamente y es difícil esto wow mira este tema no llevó lejos no llevó lejos pero yo siento que que eso no nos puede dar motivo para hablar más claro o sea que yo te agradezco mucho porque sé que la gente con este tipo de cosas si bien prácticas coge claridad coge claridad y yo sé que el liderazgo que van a tener ustedes que cuestionarse si están ejerciendo ese liderazgo o no el liderazgo de las empresas su libreta que yo les digo que saquen siempre ahí ya ustedes saben saquen otra página más si quieren denle para atrás el episodio denle like también comenten en YouTube Spotify Apple Podcast y vaya anotando porque estos consejos son muy buenos y sobre todo que el doctor cobra la consulta pero aquí porque somos nosotros aquí porque somos nosotros las sesiones no se hizo consulta no vaya a ser que me critiquen ahora a mí la gente con quien trabajo que son la gente de salud mental miren para que no se sientan mal los líderes tú puedes ser excelente supervisor excelente encargado excelente gerente sin necesidad de ser líder tú lo que estás cumpliendo con tu función el liderazgo es otra cosa y puedes estar en cualquier nivel exacto wow mira yo lo aplaudo de tu parte lo aplaudo esa reflexión porque no es tan fácil llegar a esa mentalidad y entender que verdad una cosa es cumplir con tu deber y otra cosa es ejercer el liderazgo que es algo más innato de cada persona así es de verdad mira imperdible esta conversación yo la voy a repetir cuando lo publique la quiero escuchar de nuevo porque de verdad esto me fascina no un honor de verdad que sí de verdad que sí y sabes todos esos temas yo bueno tus redes sociales la van a poner ahí pero es que ya todo el mundo sabe del doctor proactivo yo no tengo ni por qué decirlo y ustedes saben dónde contactar o su instagram todas sus cosas eso está ahí usted es una personalidad y usted es una persona bastante talentosa gracias y obviamente para nosotros un privilegio poder tener la oportunidad de reclutarlo claro ahora como yo le dije esto es la primera entrevista usted sabe que en los procesos de reclutamiento llevamos varias fases entonces si nosotros le llamamos usted lo contesta para una segunda oportunidad claro que sí yo me siento identificado con este tipo de empresa sí 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 se siente identificado sí sí excelente así que muchas gracias por la oportunidad de verdad que sí espero tenerte en otra ocasión por acá así será un honor y señores por el momento vamos a tener que ponchar y despedirnos no sin antes recordarle que síganos en todas nuestras redes sociales en instagram en tiktok en todas nuestras plataformas de distribución youtube spotify en formato de video y apple podcast suscríbanse encienden la campanita de notificaciones y sobre todo recuerden muy importante revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni yo ni el doctor sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincena gracias